¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el 15 de mayo del año 2020, día de San Isidro, patrón de Madrid. Madrid fase cero, abonada al cero la ciudad y el resto de la comunidad autónoma madrileña. Si no hay sorpresas, el Ministerio de Sanidad volverá a rechazar hoy la petición del Gobierno de Madrid para pasar de pantalla a partir del próximo lunes. Esta vez ha sido la señora Díaz Ayuso, quien se ha adelantado a la comunicación oficial del Gobierno para contar, lo hizo anoche ya en un tuit, que el Ministerio se inclina por el no. Leas el tuit con tono de reproche, que es como Ayuso lo escribió, ¿no? Con tono de no nos dejan avanzar, no nos dan razones técnicas, no les gustamos. Esta es la idea, ¿no? Aunque no lo haya escrito con esas palabras, ¿no? La idea es no les gustamos, somos del PP, nos tratan mal. Bueno, hoy sabremos quién cambia de fase, quién no cambia, qué marcadores incumple cada uno de los territorios, regiones sanitarias, provincias, o lo que el Gobierno tenga bien explicar en la jornada de hoy. Que no es solo Madrid quien está pidiendo cambiar de fase. Y naturalmente, si usted reside, por ejemplo, en Valencia, o reside en Alicante, o reside en Málaga, pues igual le importa poco lo que pase en Madrid, o le importa, desde luego, menos de lo que le pase a usted. Allí donde me escuchan. O sea, Madrid y otras ciudades, en fase cero, claro, la que siga en fase cero ya, a partir del próximo lunes, pues se planta en fase cero hasta el 25 de mayo, como poco. Que el 25 de mayo es cuando termina el estado de alarma prorrogado que tenemos hoy en vigor. Ya les hemos contado que el Gobierno va a intentar amarrar, incluso con Esquerra Republicana, la prórroga o el prorrogazo del estado de alarma hasta primeros del mes de julio. Claro, 25 de mayo es cuando el Gobierno calculaba que tendríamos ya la mayoría de los territorios en fase 2, es decir, con los colegios abiertos para estas tres actividades que mencionó el presidente Sánchez. El primero de ellos es el de las actividades de refuerzo, en segundo es el de garantizar que los niños menos de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente, y lógicamente también para celebrar la EVAO. Pues de estas tres actividades hay una que ya se cae, que es lo de las escuelas de primaria, para los chavalitos de hasta 6 años, porque no van a abrir hasta septiembre. Al menos las escuelas públicas de primaria. La ministra Isabel Celá se vio ayer con los consejeros de Educación, y la conclusión fue que el Ministerio cada vez pinta menos, porque lo que ha hecho el Ministerio es decir cada uno que haga lo que quiera, cada gobierno autonómico que haga lo que le parezca oportuno, obligación de enviar a los críos al colegio no parece que vaya a haber para nadie, en ninguna de las etapas escolares. Lo de las escuelas de primaria para septiembre, ¿por qué? Pues porque ni las escuelas ni los profesores de primaria se ven capaces de garantizar que los niños no se contagien, porque es una responsabilidad enorme la que recae sobre los profesores de primaria. Los más pequeños es donde es más difícil conseguir que respeten las normas, o que aprendan a jugar sin tocarse, esas cosas lo han dicho los pediatras, ¿no? En esas condiciones los profesores se resisten a tener que asumir esa responsabilidad. El asunto es que esto vale para ahora, pero vale también para septiembre, donde seguirán en vigor todas las nuevas medidas de carácter sanitario que el gobierno ha puesto en pie. Ahora que sabemos que la población inmunizada en España no pasa del 5%, que otoño puede darnos un disgusto serio si rebrota la epidemia, y que hoy mismo podemos, ojalá no, sumar 5 días seguidos con los datos de fallecidos empeorando jornada tras jornada, que es lo que nos ha pasado en las 4 últimas, claro, la pregunta pertinente al gobierno es esta que ayer le hizo al ministro Salvador Illa, el diputado Sayas de UPN. ¿Estos resultados hacen que el gobierno se replantee alguna de las fases de esta desescalada? ¿O por el contrario hace también que en ese replanteamiento acelere la vuelta a la normalidad? Ahora que tenemos el estudio de seroprevalencia, ¿cambia el plan o no cambia? Incluso, ¿cuál es el plan con esta realidad que hoy conocemos? 95% de la población susceptible de contagio. ¿Con este horizonte, qué plan tenemos? El ministro se limitó a decir ayer que el plan de desescalada se mantiene, que habrá que ir viendo cómo se va haciendo. Dijo, convivir con el virus. Hay que acostumbrarse... Esta es la nueva frase que repiten todos los dirigentes políticos, no sé si usted se ha fijado. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Le vale la frase lo mismo a Díaz Ayuso. Para exigir que se levanten restricciones, hay que convivir con el virus, que al ministro Illa para defender que se mantengan las restricciones. Probablemente lo más aprovechable que dijo ayer el ministro de Sanidad es que más vale ser humildes todos los dirigentes políticos, y seguramente el resto de la sociedad, pero sobre todo los dirigentes políticos, más vale ser humildes porque la hemeroteca no ha dejado bien a nadie. Y es verdad que todos hemos de hacer, al menos yo así lo veo, un ejercicio de humildad, individual y colectiva, ante lo que nos ha pasado. Y la hemeroteca, creo que a todos, a todos, en fin, o sea, es verdad, es así, es así. Y así hay que decirlo. Sostiene Pablo Iglesias que hay consenso social sobre la tasa de reconstrucción, que este es el nombre con el que ha bautizado su intención de obligar a los contribuyentes, a los que llama grandes fortunas, a aportar más al Estado de lo que hoy ya aportan. Hoy es un consenso social que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción. Permitir que esas grandes fortunas que lo están deseando puedan ejercer su solidaridad con España, aportando recursos directamente a las arcas públicas. Porque que Iglesias quiera apretar más a algunos contribuyentes tampoco tiene nada de nuevo. Hoy sirve como argumento la reconstrucción como en ausencia de pandemia hubiera servido cualquier otro. Por cierto, paréntesis, lo de la reconstrucción, ¿qué manía la del gobierno en darnos por destruidos? La reconstrucción, que significa, estamos ya, darnos por destruidos a la vez que saca pecho de lo bien que está evitando que nos destruyamos, las empresas, los empleos, las vidas. Es la incoherencia permanente. Si estamos destruidos o no estamos destruidos. Cierro paréntesis. Digo, que Iglesias quiera más impuestos para algunos contribuyentes es muy legítimo. Está en su programa de gobierno, está en su derecho a defender la fiscalidad que le parezca oportuna, faltaría más. Hombre, esto de presentarlo como un favor que se les hace para permitir que puedan ejercer su solidaridad, imagino que es la manera humorística que tiene el vicerciente de plantearlo. Cada uno tiene el humor que tiene. Si es solidaridad, no puede ser obligada. Si es impuesto o tasa, no es solidaridad. A Iglesias ayer se le puso cara de Cristóbal Montoro. Porque fue Montoro quien mucho antes que Pablo Iglesias tuvo el desahogo aquel de llamarle a la subida del IRPF complemento temporal de solidaridad. ¿Quién iba a pensar que acabaría teniendo Montoro un discípulo morado en el arte del camuflaje? Bueno, en realidad, y como sabe Pablo Iglesias, que parece ser vicepresidente del gobierno y aspirante a presidirlo algún día, como él sabe, el contribuyente que desee ejercer la solidaridad con el Estado puede hacerlo cuando quiera. Solo tiene que regalarle al Estado el dinero que le parezca oportuno. Obligación tenemos de pagar lo que nos toca. Los impuestos, las tasas que nos corresponden. Pero nadie nos impide pagar más si así lo deseamos. Le haces una donación al Estado y el Estado seguro que se lo agradece. Algunas de las grandes fortunas ya lo han hecho, por cierto. Todo contribuyente que lo desee puede donar al Estado la cantidad que le parezca oportuna. ¿Dices el vicepresidente del gobierno también? Pues también, claro. Además de cumplir con Hacienda, puede decir el vicepresidente, yo cumplo con Hacienda, pero además, como me apaño con pocos ingresos, en lugar de donar una parte de mi sueldo al partido, como hago, pues la dono al Estado. A la Hacienda, que es de todos. Claro que puede. Cualquier dirigente político que mande en su partido puede salir a decir, mi partido a partir de hoy renuncia a tener sedes y todo el dinero que hasta ahora, digamos, a pagar el alquiler de nuestras sedes, se lo entregamos al Estado. Naturalmente que puede. Tiene toda la información en la página de la agencia tributaria. Bueno, y el decreto que aprobó el gobierno el 31 de marzo, que explica que el dinero donado para la causa del COVID se destinará expresamente a esto, a pagar material, personal e investigación para atender la crisis del coronavirus. Patriotismo fiscal, como dice Pablo Iglesias. El patriotismo fiscal también empieza por uno mismo. Están los reincidentes de las cacerolas. Se concentraron otra vez ayer en una calle de Madrid que han conseguido que la conozca toda España, la calle Nuña de Balboa. Bueno, más que ellos lo han conseguido unos... Ellos son unos... No sé si llegan a cientos de ciudadanos deseosos de desconfinarse para cargar contra el gobierno de Sánchez. Ellos son quienes han contribuido a que su pequeña protesta tenga eco nacional. Pero sobre todo los que lo han conseguido son los dirigentes políticos que se han lanzado o a celebrar la cacerolada esta en la calle, la concentración, que viola todas las normas de la fase cero, por supuesto, o a repudiar que los concentrados se manifiesten por ser quienes son. No por estar saltándose el orden público, sino por ser quienes son. Lo que dice Rufián es que son pijos. Sostiene uno de los portavoces parlamentarios del gobierno, el señor Echenique, que si esta manifestación hubiera sido en otro barrio de Madrid, la policía habría actuado de manera distinta. Esta es una de esas afirmaciones de imposible verificación. O sea, un decir por decir. Que si la manifestación, por llamarla de alguna manera, que vimos ayer, se hubiera producido en un barrio popular, en un barrio obrero, en estos momentos, toda esa gente estaría identificada y estaría multada. Bueno, a lo mejor sí. Tienes razón Echenique, en que lo más llamativo de la concentración, sobre todo la del miércoles, que es la que más eco tuvo en los medios, fue que habiendo tanta gente vulnerando las normas de la fase cero, no se ocupara la policía de evitarlo. Pero a quien le tiene que pedir explicaciones es a un compañero suyo de gobierno, o del partido que gobierna con el suyo, que es el delegado del gobierno central en Madrid, y que a la vez es el secretario general del PSOE madrileño, el señor Franco, como él mismo ha asumido, quien dirige a la Policía Nacional en Madrid, pues es él. Hombre, parece más democrático reprobar una concentración como esta porque no respeta las normas de convivencia y la salud pública que por la supuesta clase social de los concentrados. Esto, segundo, resulta un poquito sectario. Y poco científico, como sabe Echenique, porque no está probado que todos los vecinos de un barrio o de una calle voten lo mismo. Ni piensen lo mismo, ni opinen lo mismo. Ni siquiera que todos los vecinos de la calle Núñez de Balboa de Madrid compartan lo que están diciendo en la calle algunos de los que se manifiesta. Si uno cae en el brochazo este de despreciar a los vecinos de un barrio por su nivel de renta, se arriesga a que le recuerden a uno donde vive. Desconocía que Pablo Echenique me votara porque como vive en el barrio de Salamanca, supongo que será de los ricos que me vote. Tengo la seguridad de que vive en el barrio de Salamanca. Agradezco la confianza, entonces, que Pablo Echenique depositó en mí en las últimas elecciones municipales y espero no haberle defraudado. La ironía que se permitió ayer el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida. Claro que no todo el que vive en el barrio de Salamanca vota al PP, a Vox, a Ciudad... Algunos no solo votan, sino que dirigen Podemos. Alguien me dijo ayer, y no está mal visto, que ya estamos en los medios de comunicación hablando, dedicando minutos todos los días a unos cientos de personas que hacen ruido ahí en una calle. A dónde vive Pablo Echenique. A cómo se llaman los funcionarios del departamento del doctor Simón. Que todo eso prueba que la emergencia de la epidemia ya ha pasado. Pues ojalá fuera así, ojalá sea así. Es cierto que la emergencia o la urgencia ha dado paso a una dolorosa rutina. Dolorosa porque sigue habiendo contagios, porque sigue habiendo hospitalizados, porque sigue habiendo fallecidos. Más de 200 en un solo día. Me pareció muy justo esto que hizo ayer el Hospital de la Paz de Madrid. El minuto de silencio por los profesionales de la sanidad muertos por el coronavirus y la lectura pública de sus nombres. Doctor Leopoldo Pérez. Doctor Luis Pérez Suárez. Doctor Emilio Ucar. Doctor Joaquín Díaz. Algunos de los nombres de estos médicos fallecidos me resultaban familiares, por haberlos mencionado a esta hora y aquí en el programa y por haber tenido noticia de alguna de las familias que escribieron para contarnos cómo habían fallecido en el mismo hospital en el que durante años trabajaron para sanar a otros. El doctor Díaz, creo recordar, que era oyente, por ejemplo, de este programa. Hoy me apetece contarte que los mensajes de gratitud de familias que han pasado por el trago de tener a un abuelo, a una madre, a un hermano ingresados, esos mensajes de gratitud siguen llegando. La gratitud a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares, a los celadores, a los cocineros de los hospitales. Comencé a escucharte porque mi madre estaba ingresada en el hospital Ramón y Cajal. La semana anterior había ingresado también a mi padre en el hospital de La Paz. Y qué decirte, fueron unos momentos terribles, tremendos, muy complicados. Y mi madre te escucha, te escucha desde hace mucho tiempo y yo sabía que para mí era una manera de estar en contacto con ella. Teníamos una posibilidad de compartir un momento y una comunicación común. Y qué decirte de Fachamo. Hacía muchísimo tiempo que no me emocionaba tanto cuando escuchaba una canción. Te diré que cada día me despertaba, por supuesto sin necesidad de despertador para escuchar. Y sobre todo para escuchar las versiones de los niños que eran preciosas. Era una ternura escucharles. Tengo que decir que la mayor parte de los días he llorado. Y por supuesto gracias a todos los médicos y a todo el personal también que ha cuidado y ha sacado adelante a mis padres y a muchos otros. Y que ojalá todo ese esfuerzo no haya sido en vano. Gracias a todos. Facciamo finta que Todo va bien, todo va bien. Facciamo finta que Todo va bien, todo va bien. Facciamo finta que Todo va bien. Que el cielo sea costantemente azzurro Que el sol esplenda siempre alegremente Que el sol esplenda siempre alegremente Que le personas anzianas sean penores Que los jóvenes tengan siempre Un ocasión Facciamo finta que Todo va bien, todo va bien. Facciamo finta que Todo va bien. Más de uno. Onda cero. Carlos A.